El compromiso social es algo que cada empresa debería tener plasmado, tanto por el beneficio del entorno como de la misma. Esta vez felicitamos y damos el ejemplo del gran detalle que Varón Automotriz, en conjunto con sus trabajadores, tuvieron con Natalia Molina, quien representará a la región y el país en el torneo a disputarse en Francia. Estoy muy feliz, estoy muy contenta, muy agradecida del aporte, porque al principio yo de verdad estaba muy intranquila en lo que era saber que tenía que costear todo lo que era el viaje y eso, y esto da como una tranquilidad muy grande. Ya me veo ahí tratando de representar a la región lo mejor posible. Mi impresión acerca del aporte, muy feliz y realmente emocionado. Si bien yo no soy muy llorón como la profe, pero feliz, feliz de este aporte de mis compañeros y también de la empresa que puso esta campaña, uno más uno. Así es que contento de que mi hija pueda viajar tranquilamente. Nos hacía falta un aporte, pero nunca pensamos que era eso. Yo realmente no tengo palabras para agradecerle a Varona el aporte que está haciendo para que la Nati cumpla un sueño, para que su familia esté tranquila, que esto va a suceder de una buena manera. Así que nada más, agradecer, agradecer a la empresa Varona. Bueno, la actividad hoy día era concretar el aporte que quisimos hacer a una gran deportista local, hija de un trabajador nuestro, Natalia Molina, hija de Pablo Molina. Hicimos una campaña que consiste en uno más uno, el aporte de todo el personal, que realmente creo que aportó todo y se duplica la cantidad, y para el gran anhelo de viajar al Mundial Escolar de Natación. Es gracias a estas ayudas desinteresadas que Natalia puede costear su viaje y así representar al país. También se le hace un llamado al Ministerio de Deporte a que si realmente quiere resultados a nivel internacional, estas son las instancias donde debería potenciar y fomentar el deporte en todas sus ramas.